El Courtyard by Merriot México City Airport está situado junto al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Cuenta con gimnasio, recepción 24 horas, servicio de habitaciones las 24 horas y conexión a internet por cable y wifi gratuitas. Las habitaciones y suites disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, zona de estar con sofá y baño privado con secador de pelo y ducha. Cada mañana se sirve un desayuno en el restaurante centro a partir de las 5 en punto. El hotel ofrece servicio gratuito de enlace con la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Cuenta con un puente peatonal que comunica directamente con la Terminal 1. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!